El último dúo de la noche, ya acabamos la gala, así que pido un fuerte aplauso para Pepe Cruz y Ana Abril. Yo no sé ustedes, miembros del jurado, pero yo llevo una gala un poquito... Pues eso no es nada para lo que se espera en la final. Eso no es nada. La final es que un par de pasos. Yo también quiero eso, no de esas a mí. Como Marta. Ah, vale, espérate, pico, ¿dónde está Pepe? No sé si está lineando o cagando. Ah, no, no, está lineando ni cagando, está aclarando la voz. Está haciendo válgaras con el jengibre. Con el jengibre, con la miel y la miel. Vale, Pepe siempre nos sorprende. Todas las semanas viene con el jengibre y acaba cantando con medio karaoke. A ver si ya no me falta hoy, porque no me falta casi ya. A ver, a ver. Pepe, una cosa, sigue tu letra y tu color. Sí, hay dos colores, ¿vale? Hombre, mujer. ¿Quiere que se quiera la letra y el que va, si hay allá? A ver, hoy tengo ganas de ti. Esta ya la hiciste y la va la semana pasada. Hay dos tonos, hay dos colores. A ver, ¿es que señor tiene el chupo o qué? Hoy tengo ganas de ti, miembro del jurado. Chicos, vamos, acabamos enseguida. Sé que estáis ya... Mientras que Pepe le explica a Ana como tiene que cantar. Nos queda muy poquito la actuación y enseguida acabamos. Así que Pepe, Ana, los dúos. Vamos a ver. ¡Ole, Ana! Ahí he visto, no voy a favorecer a nadie, pero ahí he visto lo que han hecho Ana, por ejemplo, y Gloria. Con Laura, Roberto, etc. Un día no es subir y cantar como si estuvieramos una noche en karaoke. Hay que aprenderse las voces, elegir la canción, poner una puesta en escena y ganar. Esa canción me la voy a cantar yo la semana primero solo y verás tú no me sale. Exacto. Y se han cumplido en encima. Yo creo que, sobre todo, así los dejo con el dúo de Ana y Pepe. Fuerte el aplauso para él. En un amecito y te la da de puta madre. Y sentirlo, coño. A ver las ganas de ti. Ya, ya me quedamos, ya. Se le da, Pepe, se le da. Yo me muero, ya. Yo me muero. Yo me muero, yo me muero. Yo me muero, yo me muero, yo me muero. Yo me muero, yo me muero. Yo me muero. Yo me muero. Yo me muero. Fis que haber pasado, no sé por qué razón. Me fui acostumbrando, cada día más a ti. Que química, que química. Los dos inventaban la aventura del amor, llenaste mi vida y después te di partir, sin decirme adiós, yo le di partir. Quiero en tus manos abiertas, mujer nunca me vino, y que te sientas mujer, solamente tu pibito, hoy tengo ganas de decir, hoy tengo ganas de decir. Quiero poner en tus labios la sede de mi hermana, y descubrir si queramos un toque de mañana. Hoy tengo ganas de decir, hoy tengo ganas de decir. Y nada más triste que el silencio y el dolor, nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu alma, y dónde te escondes para llenarte de mí. Y llevarme de ti, llevarme de ti. Y en tu mano abierta, mujer nunca me vino, y que te sientas mujer, solamente tu pibito. Hoy tengo ganas de decir, hoy tengo ganas de decir, hoy tengo ganas de decir. Ahora tengo ganas de ti ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!